. Si algo que es parte de la vida de los argentinos son los bares. Desde chicos vamos a bares, a tomar un submarino con una tía, soñando con crecer y que al fin nos den un vaso de cerveza gigante, de esos que tienen manijita. Y casi a la vuelta de toda esquina hay un típico bar de barrio, con grapa, viejitos, ajedrez. Pero que no te extraña encontrarte un hipster sacándose una selfie mientras se toma un aperitivo para subirlo a alguna red social. Aunque la vieja muchachada lo mire raro. Y además están los bares cool, esos que quedan en lugares cool y los precios son altos. Y los tragos son de autor con precios altos y la comida es delicatessen con precios altos. Y todo es de diseño y los precios altos. Y no sabes dónde está el baño y los precios son altos. Y los mozos son muy, muy cancheros y los precios son altos. Y en general en estos bares los precios son altos. El bar es el epicentro de montones de encuentros, de citas a ciegas, de separaciones, discusiones, conversaciones, desayunaciones, emociones. ¿Cuántas veces dijimos, lo seguimos en un bar, nos tomamos un café casi inconscientemente, como si el bar fuera un lugar neutral, donde la camarera es un nada madrina que evita que cualquier cosa mala nos pueda pasar? Los bares son un placer que nos damos de nuestro lado. El café, por favor. ¡Ay, ya va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!